A un año y medio de aprender a vivir con la pandemia en Nicaragua, el COVID-19 acentuó los problemas de salud mental en los adultos, pero más en los niños. Por ello, el especialista en psicología clínica, Roberto Ordóñez, manifiesta la importancia de convivir más con los niños. No solamente hablamos de la ausencia de trastornos o de patologías, también hablamos de un bienestar que incluye lo emocional, lo psicológico y lo social. Una persona que tiene una buena salud mental es capaz de tomar buenas decisiones, duerme bien, come bien, trabaja y se concentra en lo que hace. Quien no tiene buena salud mental, pues lógicamente todas estas actividades básicas le va a costar un poco poderla ejecutar. Por otro lado, agrega las diferentes consecuencias que esto podría dejar, tanto como a corto y a largo plazo. Son inseguridades, baja autoestima, vamos a poder observar algunos miedos y si fueron tratados con violencia, pues podemos tener personas violentas o víctimas. Es decir, niñas o niños que con facilidad pueden sufrir violencia y no la identifican. Noticias 12, Kaylin Espinales.